¡Mándale saludos a Martín! ¡Mándale saludos a Martín! ¡Saludos a Martín! ¡Dile qué tranza, raza! ¿Cómo estás, cabrón? ¿Cómo estás, cabrón? ¿Qué vives en Nueva York, hijo de la chingada? Vives en Nueva York ¡Le mando saludos, Martín! ¡Saludos, Martín! ¡Nueva York! ¡Dile quién lo manda a saludar! Me manda saludar a Polito Raúl Mario Luego Mario Mario la abuela Mario la abuela Lupito ¿Quién más? Saúl Poblito Que ya vengas a que le cortes el pelo Que ya vengas Saca la lengua Saca la lengua Y dóblala A la gente ¡Vengas! 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 ¡Vengas!